¿Cuál debe ser la actuación de los Mossos ante protestas como las que hemos vivido durante todos estos días? Y que han provocado justamente que los Mossos estén en el centro del debate. Se cuestiona incluso cómo debe actuar Labrimo y además está en medio de las discusiones para formar el gobierno. Juan, ¿qué debería hacer los Mossos o qué debería pasar a partir de ahora para que lo que hemos visto no ocurra? Bien, en primer lugar, yo creo que la respuesta que podemos dar a si creemos que el espacio público tiene que ser un espacio de convivencia, la inmensa mayoría de la población dirá que sí. Y que si alguien quiere romper esa convivencia y utilizar la violencia, la mayoría dirá que quien tiene el poder de ejercer la fuerza del Estado para garantizar esa convivencia, que es la policía, debe actuar. Y debe actuar de acuerdo con lo que dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con oportunidad, congruencia y con proporcionalidad. Y para eso tiene medios. Y lo que no se puede pretender es que ante la actuación vandálica que pone en riesgo la vida de las personas, como se ha visto últimamente, y además destroza los bienes, la policía no haga nada, porque eso es propugnar la ley de la selva. Y creo que una sociedad civilizada como la nuestra no se merece que alguien propune la ley de la selva, por lo tanto, la policía tiene que actuar profesionalmente. Pero, sobre todo, hay que entender que cuando se actúa en el ámbito del orden público, se hacen cosas que son desagradables porque tienes que enfrentarte a personas violentas. Lo que no se puede es tener las espaldas al descubierto. La policía necesita que se le exija profesionalidad, pero, sobre todo, que se le cubran las espaldas y, con perdón de la expresión, no dejarla con el culo al aire, como hacen los malos gobernantes. Porque ante esas situaciones, Alberto, ¿qué debería hacer también el responsable de interior, que es el conseller Samper, que parece como que está y no está? Entonces, como que se le pide responsabilidades, parece que se les pida más a los Mossos que a quien protagoniza esos actos. Pues lo que debería hacer es cumplir con su obligación y su obligación es garantizar un principio esencial de convivencia, que es la recuperación, en este caso, en Cataluña, del principio de autoridad. Un principio de autoridad que, precisamente porque es democrática, no debe existir complejo alguno a la hora de ser ejercido y exigido. Y esto pasa por respaldar plenamente a los Mossos de Escuadra. Y es que, en estos momentos, en Cataluña, y muy en particular en Barcelona, es el mundo al revés. Es decir, parece que los agentes tengan certeza de culpabilidad por las críticas que reciben, mientras que los agresores, los vándalos, los violentos, tienen permanentemente una presunción de inocencia desde sectores políticos y alguno mediático. Es el mundo al revés, porque quien pone las barricadas no son los manifestantes, sino que, como hemos visto hace apenas unas horas, es la propia policía la que pone barricadas para protegerse ella de los violentos en forma de furgonetas policiales. Es el mundo al revés, cuando a quien se acusa es a las fuerzas del orden, a la policía o, en este caso, a los Mossos de Escuadra, y no a los que cometen los actos violentos, cuando la Generalitat renuncia y el Ayuntamiento de Barcelona a personarse como acusación penal para perseguir los delitos que están cometiendo estos desalmados, estos desaprensivos. Por lo tanto, hay que recuperar el principio de autoridad y los Mossos se tienen que sentir protegidos por quienes nos gobiernan y quienes se tienen que sentir desamparados, porque no puede ser de otra manera, son los violentos a los que les tiene que caer todo el peso de la ley. Porque, claro, al margen también de los que lo protagonizan, hemos hablado también del Consejo de Interior, ¿qué hace falta también desde los medios de comunicación? Porque hemos visto como que se les intenta dar razones o explicaciones a ese tipo de protestas, ¿no? Desde algunos medios de comunicación. Exactamente, iba a decir desde algunos medios de comunicación. En algunos medios de comunicación se explican las cosas tal como son y se pone el énfasis en la lucha contra la situación en la que nos estamos encontrando y que mucha gente está padeciendo y, por tanto, apoyando la actuación de la policía. Y, en cambio, en otros, siguiendo esta línea característica de apoyo a todo lo que haga el Gobierno o deje de hacer el Gobierno, termina prácticamente justificándose o endulzando la actuación de los violentos y poniendo el foco en la policía. Y eso me parece que es otra muestra más de la manipulación informativa que, desgraciadamente, estamos acostumbrados a padecer en este país, sobre todo, de medios públicos que pagamos entre todos y que no tiene nada que ver con lo que debería ser una información mucho más abierta, veraz y democrática que represente al conjunto de la sociedad. Porque ahí, en el fondo, hay una presión política. Estáis viendo ahí que quien juega un papel claro es la CUP y los demás están ahí como haciendo ver que no lo quieren admitir, ¿no? La gran vergüenza de la política catalana de hoy, donde la CUP, que es una formación de extrema izquierda, ya no desde una connotación independentista, extrema izquierda, pura y dura, antisistema, contraria a todos los valores esenciales en nuestra convivencia, clases medias, principio de autoridad, libertad de empresa, libertad social, etc., son los que están mandando en estos momentos en Cataluña. Ya lo hicieron en su momento cuando exigieron y consiguieron la cabeza de que Artur Mas no fuera el presidente de la Generalitat, cuando exigieron y consiguieron que se apartaran determinados consellers de la antigua convergencia, como Boi Ruiz, que podía ser el conseller de la Generalitat que representaba la colaboración pública-privada, Irene Rigao, que podría representar como consejera de Enseñamiento los conciertos educativos, Felipe Puig, que podría ser emprendeduría o principio de autoridad porque ha dirigido los Mossos, eran elementos a extinguir, no seré yo quien nos defienda, pero sí que evidentemente es el que criticaré, que desde la CUP todos aquellos valores que son esenciales en la sociedad catalana y en cualquier sociedad democrática, libertad de emprendeduría, principio de autoridad, colaboración pública-privada, etc., vengan estos señores de la CUP y le digan al Gobierno de la Generalitat que ellos con sus apenas 200.000 votos obtenidos, apenas 200.000 votos, sean los que decidan el presente y el futuro de Cataluña y los que, cediendo ante su chantaje, se estén vulnerando nuestras libertades, se estén atacando y saqueando comercios, restauradores, malmetiendo la imagen y la proyección de Barcelona de Cataluña en todas partes, etc. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que conseguir es que la CUP deje de ser el epicentro de la política catalana y la situemos allá donde debe estar, que es en la marginalidad y el desprecio más absoluta por su radicalidad y por su extremismo. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona y también si se ponen de acuerdo o no, pues desde ayuntamientos, Generalitat y del conjunto de las instituciones. Aquí lo dejamos.